¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy tenemos uno de esos videos que a ti y a mí nos encanta. Voy a dejar por aquí mis redes sociales, Instagram, Facebook, Whatsapp... Mentira, ¿no? Este es el segundo video que ya tenemos con la temática del tour slash haul. ¿Por qué? Porque puedo mostrarle así las tiendas y de paso a mostrarle la rupita que me he comprado para que ustedes de una vez puedan ver y comprárselas. Así que bellos, vamos a empezar con la primera tienda. La primera tienda es Freca Jeans. Es una de mis tiendas favoritas de jeans. Ahí encuentras jeans básicos, ahora shorts, faldas, overall. De verdad que hay demasiadas cosas súper súper lindas. Tienen dos tiendas en la Galería Plaza Horizonte, conocida la Galería del Jeans, y también en la Galería Guisado. Los precios son súper súper buenos. Hay tallas desde la 28 hasta la talla 34. Así que bellas, vamos a pasar a visitar la tienda Freca Jeans. Y bueno chicas, empezamos el tour con la marca Freca Jeans. Aquí estamos especialmente en la Galería Guisado, en el séptimo piso. Y de verdad que en esta temporada arrasaron con todo, con shorts, con faldas, con overalls. Y acá en la primera parte estamos con los shorts que están a un precio de 20 soles por mayor y 23 soles la unidad. Tienen en cuatro modelos chicas. Hay con un botón, con tres botones, con seis botones. Por ejemplo vemos este short súper súper hermoso en verde militar con tres botones. Todos los shorts tienen pinzas, así que bellas te agarra todito. El precio también es de 20 soles por mayor y 23 soles la unidad. Aquí les estoy mostrando detalladamente cómo se te va a ver todo precioso. Ahora que estamos en las falditas chicas, y en las falditas tienen también varios modelos. Aquí estamos con una falda de seis botones que está a 23 soles por mayor y 25 soles la unidad. Está preciosísima, viene con sus bolsillos en la parte de adelante y en la parte de atrás. Esta es otra faldita con tres botones y está hermosísima. También está a 23 soles por mayor y 25 la unidad. Hay en una gran pero gran variedad de colores. Hay en mostaza, hay en palo rosa, los básicos blanco, negro, color jean, color verde militar. De verdad que preciosísimo. Y también tienen los jeans clásicos básico de básico a un precio de 25 soles por mayor y 30 la unidad. También tienen sus pinzas correspondientes para ponernos regias más bellas de lo que ya somos. Así que ya miren esa preciosura, así que la marca Freka Jeans en este verano ha arrasado con todo. Miren este otro jean básico con rasgado por si te gustan los rasgados. También a un precio de 25 soles por mayor y 30 la unidad, chicas. Hay en varias tonalidades de jeans y en varios modelitos. Acá tenemos una falda ya con solo un botón y en ese color yellow de tela es preciosísimo. La tela es nacional y el precio 23 soles por mayor, veías. Aquí les estoy mostrando un poquito de los overalls que están preciosísimos. Eso es lo que ha traído en una gran pero gran variedad de colores. Este es en un palo rosa, en negro, en verde militar, sus botones. Y todo, veías, a un precio de 30 soles por mayor y 33 soles la unidad. Hay todas las tallas, chicas, desde la talla 28 hasta la talla 34. Así que veías estos colores de jumpers, están preciosísimos. Con el rasgadito, con el deshilachadito en las bastitas, de verdad que es súper precioso. El negro que es un básico de básicos con tu polo crop, de verdad que se ve precioso. Los jeans básicos que les estoy mostrando aquí, hay enteros sin rasgado. Porque también hay chicas que no les gustan ni con ningún rasgado. Y aquí también lo van a poder encontrar a un precio de 25 soles por mayor. Con 100 soles te compras como 4 jeans, 4 faldas, 4 shorts, de verdad lo que tú desees. Miren estos colores preciosos, color guinda, color palo rosa, color mostaza. Chicas, aquí en Freka Jeans van a encontrar variedad y una muy buena calidad. Precio, calidad, bueno, bonito y barato en Freka Jeans que está preciosísimo. Y bueno chicas, seguimos en guisado porque esta tienda es grandecita, súper bella, tiene de todos. Miren todos esos shorts, hay una gran variedad de colores en jeans. Y bellas, también tienen esos jeans con las dos francas a los costados que de verdad te forman muy bonito la silueta. Así que bellas, miren, tienen esa falda en palo rosa de tres botones que de verdad es preciosísima. A solamente 23 soles por mayor y 25 la unidad, súper súper hermoso. Los jeans cargo todavía tienen chicas ahí, así que pegadito, bien bonito. El color blanco precioso, este es un básico de básicos que tenemos que tener en nuestro armario. Todos los jeans básicos negro, blanco. Yo tengo un negro y un blanco de aquí de Freka Jeans y de verdad que muy bueno, muy bonito. Lo recomiendo 100%. Así que bellas, miren todo lo que van a poder encontrar aquí. Tienen una gran pero gran variedad en la galería de guisado en el séptimo piso, chicas. Así que bellas, miren todos esos colores. Miren, hay mostaza, palo rosa, negro, verde militar, una gran variedad de colores en jean. Hay guinda, así que ahí van a encontrar de verdad sus básicos de básicos. Así que bellas, aquí van a poder encontrar todo lo que les mencioné anteriormente. Es una tienda muy completa, tiene de todo jeans, faldas, overoles, de verdad que todo precioso, shorts. Y muchísimas cosas más. Así que bellas, miren todo lo que van a poder encontrar aquí. Una gran variedad de colores en shorts. Así que bellas, visiten a Freka Jeans en la galería de guisado en el séptimo piso. Que está súper súper hermosa la tienda. Y bueno chicas, aquí estamos en la tienda Freka Jeans. Pero en la galería Plaza Horizonte, conocida como la galería del jean. Y aquí van a encontrar también todos los modelitos. Les queda más cerca de repente de la galería de Plaza Horizonte. Ahí también van a encontrar a Freka Jeans. Miren todos estos chorros preciosos de tres botones. Que están a un precio de 20 soles por mayor y 23 soles la unidad como les comenté. Aquí también van a encontrar los jeans básicos, de básicos, preciosas. Así que miren todas estas bellezas. Freka, muy recomendado. Como les dije, las tallas son desde la talla 28 hasta la talla 34. Trabajan con tela nacional, preciosas. Así que lo que les estoy recomendando es algo que yo misma he consumido. Tengo prendas de Freka y con toda confianza vayan y pruébense. Porque también hay probador chicas. Así que con toda confianza se prueban. Les gusta, les queda bonito y todo. Y se lo llevan chicas. Miren este modelo de short que está preciosísimo. Viene con las pinzas en la parte de atrás. Con el modelo de rasgadito a 20 soles también por mayor y 23 soles la unidad. Así que veías, con 100 soles te puedes comprar 5 shorts de todos los colores que tú desees. Esta falda también preciosa a 23 soles por mayor y 25 soles la unidad. De verdad que buen precio. Son ceñiditas, son apretaditas. Te van a quedar como que se va a resaltar todas sus caderas, toda tu silueta. Así que de verdad se ve preciosísimo. Ese modelo me gustó muchísimo porque es diferente con 3 botoncitos. Ya no hay el cierrecito. Ese short también súper bonito en color también yellow, un color clarito. A un precio de 20 soles por mayor y 23 soles la unidad chicas. Así que también visítenlos ahí en la galería del jean. La galería Plaza Horizonte que está súper preciosa. Ahí también está el jean básico. Tienen los jeans de colores como el palo rosa y el color blanco. Así que ahí van a encontrar de todo y tienen probadores como les vuelvo a decir. Porque es muy importante probarse el jean. Así que bellas, ustedes con toda confianza vayan y pruébense. La persona que les atiende en los dos locales es súper amable con ustedes. Les va a decir chicas si te queda bien, si no te queda bien. Y normal, no hay ningún problema. Eso es muy importante en la hora de atender a todas ustedes bellas. Así que sí, con toda confianza vayan a Freka Jeans. Miren este overall negro que se ve súper súper hermoso. Y el precio está a 33 soles la unidad y 30 soles por mayor que se ve súper súper bello. Así que bellas, vayan y visiten a Freka Jeans. Y bueno chicas, les voy a mostrar las tres prenditas de Freka Jeans que me encantaron muchísimo. Miren, 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 miren esta belleza de acá. Es un short básico en color militar. Este color yo no lo tenía así que estoy muy feliz de tenerlo. Y viene con tres botoncitos en la parte de acá, con el cierrecito, con las pinzas en la parte de atrás, con los bolsillitos. De verdad chicas, está súper súper lindo. Con el delgastadito de la basta acá, de verdad, me encantó muchísimo en este modelito. Y bueno chicas, estos shorts están a 20 soles por mayor. O sea, 20 soles por mayor y 23 soles la unidad. Están increíbles. Luego compré también esta belleza de acá, que es short negro básico, de básicos. También con la onda de los tres botones porque a mí me encantan. Me encantó esa onda, no tenía ni un short así, así que me encantó. Y miren, también viene con su rajadito, viene con sus pinzitas. De verdad que es muy bello. La tela nacional, no se despinta ni nada. El precio es súper económico, 20 soles por mayor, 23 soles la unidad. O sea, con 100 soles te compras más de como cuatro shorts. Así que veías, y todavía he vuelto, y todavía he vuelto. El tercer short que me compré porque es una loca short, como yo les había dicho. Es un short jean ya básico, con el rajadito aquí, miren esta belleza. Con también los bolsillitos. Este sí ya es de un botoncito con el cierrecito. Y también con las pinzas, que ustedes saben que es importante para que ayude ahí al sedo. Y miren, con el bolsillito, las pinzitas, todo. El color me encantó, habían en tres tonalidades. Y bueno chicas, ahora en esta sección vamos a poder mostrarles todas las tienditas que visitamos en el tour con las chicas también. Visitamos las tiendas de solo 5 soles, todos estos bolitos de 5 soles visitamos. Así que vamos a empezar con ese video. Van a ver todos los bolitos a solo 5 soles que van a poder encontrar en esas tiendas también. Así que vamos a empezar con lo que fue el tour con las chicas y el haul, las ropitas que compramos ahí. Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Como vieron, el día de hoy estoy aquí en Gamarra. Y bueno, comentarles que hoy día es la reunión con todas ustedes. Bueno, no con todas ustedes, pero con unas chicas que quedamos en reunirnos para poder hacer compras. Así que vamos a ir para encontrarnos el punto de encuentro, es en el parque Canepa porque de ahí vamos a bajar a ver todas las ropitas que están a solo 5 soles. Así que acompáñanos en esta aventura. Y bueno chicos, el día de hoy ya estamos reunidas unas cuantas chicas por aquí, así que voy a presentárselas. Varias han venido puntuales, de verdad las felicito. Le mando un beso. Y bueno, estén aquí, les voy a presentar, les voy a dar su nombre a cada una de ellas para que ustedes puedan conocerlas. Y bueno, vamos a ver qué nos espera el día de hoy, qué aventuras, qué locuras, no sé. Y bueno, ahora sí vamos a empezar a decirles su nombre. Soy Alexandra. Soy Ingrid. Ingrid. Maricielo. Maricielo. Hola, sí, Katy. Katy. Sandra, me llamo Sandra. Sandra. Andrea. Andrea. Melisa. 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 Hola, soy Lucía. Y bueno chicos, aquí empezamos el recorrido rumbo a Parinacochas. Nos fuimos a las tiendas de tan solo 5 soles, así que nos fuimos todas en mancha. Como pueden ver, aquí tenemos a Alexandra viendo los politos de solo 5 soles. Habían de verdad precios súper súper bonitos. Los politos que estaban agarrando ahí están a 6 soles por unidad, así que te puedes llevar cualquiera. Los politos básicos a solo 5 soles. Y ahí están las chicas preguntando qué color, qué tal, cómo les gusta y todo, bellas. Así que miren esta belleza, estaba a 6 soles la unidad. Así que preciosas, miren todos esa gran, pero gran variedad de colores, pasteles, colores básicos. Así que bellas, miren todo esto. Les estoy mostrando los politos a solo 5 soles. En ese modelo está a 6 soles la unidad. Así que miren todos esos colores. Y yo también me llevé unos 3 politos de esos. Ya se los voy a mostrar a continuación. Para que ustedes puedan ver la variedad de colores que pueden encontrar ahí. Y la cantidad de polos a solo 5, 6 soles, 7 soles vestidos, bellas. Aquí están las chicas ya con sus compritas hechas conversando entre ellas. Así que hermosas, eso fue una de las tiendas que visitamos allá. Y acá les estoy mostrando estos politos. Están solo 5 soles, te puedes llevar cualquiera. Así que bellas, varias chicas aprovecharon y se compraron 3, 4, 5 politos del modelo que a ellas les gustó. Y de verdad fue muy bonito poder compartir ese tiempo, poder llevarla a esos points. Así que nos fuimos a ese lugar. Ese polito de ahí, The Futurist Female, está super lindo. Y también estaba a solo 5 soles. Y bueno chicas, como vieron en esas tiendas hay de verdad politos de solo 5, 6, 7 soles. Súper, súper económicos y bonitos. Y yo les voy a mostrar unos 3 politos que me compré. De hecho estos ya se los mostré en mi Instagram. Porque tengo una historia destacada de Hall Express y también de Tour Express. Y ahí yo les muestro las novedades. O sea, al día siguiente que yo me compré la prenda, al día siguiente que les muestro para que ustedes puedan ir a comprarlo. Pero bueno, les voy a mostrar porque todavía hay esos politos en esas tiendas. Así que estoy segura que si lo ven y les gusta pueden todavía ir a comprárselos. Y bueno, lo que les voy a mostrar es lo siguiente. Es este polito bello, negrito, a solo 6 soles chicas. De verdad que es súper bonito, miren. Súper fresco, off shoulder y toda esta belleza que el negro es un básico. También me compré el otro básico que es en color blanquito. Está súper bonito. De hecho ya en verdad lo han visto en varios videitos ustedes. Así que me encantó. Y me compré otro color pero que ya no es básico obviamente para salir de la rutina. Así que veías, estos son los tres politos. Cada uno me costó 6 soles. Y veías, lo que les tengo que decir es que ahora que hemos ido con las chicas ya no se permite que tú te escojas. Si quieres blanco y negro te llevas eso. No, ahora tienes que llevarte por lo menos, si quieres eso, una media docena o la docena completa. Pero si quieres los demás colores como rojo, como verde, como el ocre, como el rosado, te puedes llevar la unidad. Eso pasó porque las mayorías de personas iban y se llevaban los dos colores que son básicos. Justamente chicas, para que no pasara eso, yo hace dos semanas y media cuando lo compré, recién les hice todo ese envío por Instagram. Les dije, chicas, me acabo de comprar estas prendas, vayan a comprárselas. Y estoy segura que las chicas que fueron pudieron cogerse estos dos básicos y normal se los vendían. Pero ahora ya no lo están haciendo. Así que les digo para que ustedes ya no me digan, Dari, no me quisieron vender el negro ni el blanco. Porque yo quería eso y no me lo quisieron vender y quería comprar la docena. Pues sí, chicas, ahora está así. Así que, veías, ahí está la importancia de que vean mi Instagram. Las que no me siguen en Instagram, vayan porque se están perdiendo muchas novedades. Y de verdad, yo no sabía que había pasado eso. Cuando fui, me tomó de gran sorpresa, de verdad. Así que, veías, síganme en Instagram y miren esa historia destacada de Hall Express y Tour Express que se están perdiendo todito por ahí. Y bueno, chicas, continuando con el tour con mis seguidoras, nos fuimos también a las tiendas que están dentro de las rejas en el mismo girón Parinacochas. Están en un pasaje donde hay una virgencita. Y entramos a esas primeras dos tiendas de la mano derecha. Y ese short estaba a 7.50 por mayor y 8 soles la unidad. Todos los vestiditos estaban a 7 soles en chaliz. Estaban súper bonitos. Habían enterizos, polos básicos. Mira, una gran variedad de vestiditos así súper lindos a rayas, politos básicos a 5 soles, en tiritas, con rayas horizontales, verticales. De verdad que había una gran variedad de politos. Esta tienda de verdad yo la he visitado antes y de verdad sí hay cositas súper lindas. Aquí he comprado unos par de vestidos. Ese polito precioso estaba también a solo 5 soles, delgadito, cómodo para este verano. Habían BBDs, de verdad. Aquí hay prenditas para chicas y también para personas mayores. Así que bellas, miren, hay politos de todo a solo 5 soles para todos los gustos. Un montón de vestidos en chaliz y enterizos preciosos. Así que bellas, vayan y van a encontrar ropa de diario. Y también si les gusta alguna de esas ropitas pueden también usarla para salir. Yo tengo unos politos súper lindos que me costaron 5 soles y se ven súper bonitos. Y son de buena calidad, chicas. Las cositas que hay aquí son saldos de tiendas. No es que el material es malo y por eso lo venden barato, no. Así que bellas, miren, ahí están los politos. Este es uno de los politos que yo me compré y me costó solo 5 soles. Podrías agarrar cualquier color, blanco, negro o cualquiera de los colores y te los vendían a solo 5 soles. Ahorita les voy a mostrar el polito que me compré. Y miren, había este de Barbie. Así que estaban todos preciosísimos. Miren, hay una gran variedad, pero gran variedad de politos. Así que chicas, ya saben, esta es la segunda tienda del pasaje del mismo Girón Parinacochas. Este es el único pasaje que tiene ropa, que vende ropa. Así que bellas, no hay ningún problema. Miren, ese pueblo estaba a solo 5 soles. Y bueno, veías, otro polito que me compré también, como vieron en el video, es esta belleza de acá. Son este polito super básico que me costó solo 5 soles y también estaba en dentro de Parinacochas. Es un polo super lindo, básico, blanco. Y este sí me dejaron escoger, o sea, dije, quiero blanco. Me dijo, ok, 5 soles. También había en negro y en todos los colores, como pueden ver en el video. Miren esta belleza, Girl Boss. Me encantó muchísimo. Así que bellas, solo 5 soles, un polo básico que a todos les cae bien en el armario. Así que está preciosísimo. Y bueno chicas, ahora voy a pasar a mostrarles dos shorts que también me compré en la galería del jean. A la cual fuimos a visitar con las chicas, pero no pude grabar porque estábamos full, full, full con ellas, viendo tiendas y todo. Pero les voy a mostrar también los shortcitos que adquirí en la galería Plaza Horizonte. Les voy a dejar acá el número de la tienda y todo. Este es de la marca Miss Latina, que de verdad está preciosísimo. Es un short con el degrado así en short rígido, en color azulito, con el degrado medio blanquito. Viene con su correíta, de verdad que es precioso. Los cierrecitos, viene con pinzas en la parte de atrás y todo. Este tiene como el corrugado en la parte de aquí y acá y te amarras la pitita, de verdad súper lindo. Este de aquí sí chicas me costó a 30 soles por mayor y 36 soles la unidad, también desde la talla 28 hasta la talla 34. Es súper súper bonito, también me gustó fuera de lo común. Así que veías, este de acá me encantó de la marca Miss Latina. Y bueno chicas, el otro short, porque como les dije soy una loca short, ando con shorts todos los días, son muy indispensables de este verano. Me compré este short que sí también es rígido. Estos shorts sí ya no son un stretch, son rígidos, son sueltos. Y también este es de la marca Nonis. Y me costó a 24 soles por mayor y 28 soles la unidad. Este es en talla 32 porque como es rígido no se ve ni nada, así que la cadera no entraba chica. Y bueno veías, miren, también vienen, este sí no viene con pinzas, solamente viene con los bolsillos de atrás. Es un short tipo esos sueltos, esos como, o sea, hello, sueltos. Y bueno veías, este también me encantó el color. Así que estas son las prenditas que conseguimos en el tour con las chicas. Como vieron chicas, la mayoría de estas prendas ya están anunciadas por mi Instagram, veías, de verdad. Por ahí yo les doy las primicias. Y aquí en YouTube ya lo están viendo ahorita. Por eso te digo, veías, que me vayan a seguir al Instagram. Porque lo hice con una forma de que ustedes chicas puedan ver y comprar la ropa súper rápido. Porque me ha pasado casos en las cuales yo les digo la ropa, pero cuando van a verlas ya no hay, se agotó, ya no hay el color que querían. Y todo, así que por eso dice esa facilidad de que ustedes puedan tener las primicias en Instagram. Así que veías, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado. Todas las ropitas que pudieron encontrar, todas las tiendas, todos esos modelos que pueden ver por aquí. Y bueno veías, como vieron, el tour con las chicas fue súper lindo. Pude conocer a otras chicas súper nuevas. A las chicas que fueron en el tour anterior también las pude volver a ver. Y es súper lindo poder conocerlas, poder tenerlas cerca, poder tener lo que sea un poquitito de ustedes conmigo un ratito. Así que muchísimas gracias por todo el apoyo, por todo ese amor. No se olviden de darle like a este video. Suscribirse al canal si todavía no te has suscrito. Seguirme por mis redes sociales, Instagram, Facebook. Ya saben que por ahí estoy conectada a las 24 horas del día. Mentira, no. Así que veías, espero que se cuiden, que tengan una lindísima semana, que la disfruten. Y bueno veías, conmigo será hasta la próxima semana. Espero chicas, no se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cuando yo haga un nuevo video. Les salve a Dani, subió un nuevo video y todo. Así que veías, les dejo aquí para que vean mi video en la cual les muestro toda mi colección de accesorios de verano de mi marca Da Beauty. Que están increíbles, hay un código de descuento súper súper bueno. Así que les voy a dejar en la parte de acá el video. Vayan a verlo, aprovechen ese código que es hasta el 13 de febrero. Aprovechando toda la época del amor, que los accesorios están pero súper súper divinos. Y acá les voy a dejar otro de los videítos que YouTube les va a recomendar. Espero que les recomiendan bien YouTube, de acuerdo a su necesidad. Así que veías, conmigo será hasta la próxima semana. Las quiero muchísimo, los quiero muchísimo. Gracias por todo su apoyo, por todo su amor. Y espero verlos en Instagram para poder estar más cerquita de ustedes. Pues los amo y ya llegamos a los 10.000 suscriptores. Estoy demasiado feliz, chicas. Y chicos, se vienen cosas súper lindas para este canal y para todos ustedes que son mi familia. Así que la familia creció. Y bueno, conmigo será hasta la próxima semana. Dirán, Daniela, deja hablar. Ya quédate. Nos vemos. Chao. Cuídate. Chao. Chao.